Atención a todos los que necesitamos entretenernos y reírnos un ratito. Les cuento que Asumare, los amigos, se estrena este 9 de febrero y este es el avance que tenemos para ver. Terminó la espera. Asumare 4 se estrena el próximo 9 de febrero. ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¿Este era el cuartito secreto todavía? ¡Oh, mis bonitas! No está cansado de vivir apretado. Tendría que ver con otra etapa de su vida. ¿Qué se centraría en la educación? Si al niño cada uno le da su proceso, su tiempo para lograr los objetivos, es distinto a pretender que todos a la vez. Entonces, ¿qué haces? No puedes avanzar porque hay dos, tres que se están quedando y los vas separando y ya todo el salón dice que ellos tres son los flojos, los brutos, los que no aprenden, los que no entienden y es mentira eso. Parte del elenco se mostró muy feliz de haber participado en esta película, como Emil Rancocio, Miguel Vergara y Andrés Salas. Y de verdad contento de hacer una película siempre es un gozo de estar con amigos, con gente querida, porque eso se va a transmitir en pantalla, te relajas y juegas y eso es lo que necesita esta película, jugar. Asumar a los amigos tienen que ser amigos. Sí, de hecho, y más que amigos, y en la película que dice Asumar a los amigos, él es, no es que sea paterno de olón, pero él es como un coach. De verdad las cosas como son, porque él siempre estaba ahí conmigo, Miguel, 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 y o sea, se respira una tranquilidad porque, o sea, te da seguridad, igual que Cachín, pues. Respira, Miguel, respira. Respira, no va a pasar nada. De verdad. Cuarta, había un montón, ¿no? Ya pensamos que se cerraba el caño, pero no, salía otra, salía otra, salía otra, pero contento, muy contento de trabajar con todos, en realidad, con Tondero, con mis amigos, y ahora en una nueva faceta de Cachín, que es como director, que es valiosísimo. Cachín es una persona recontra capaz, creo que ha aprendido mucho en las películas y lo ha demostrado ahora en la dirección de esta. Las actrices Fiorella Luna y Anaí Padilla también se mostraron satisfechas con esta producción. Pero este equipo está... ¡Fuego! ¡Queda la hora, queda la hora! Bueno, sí, yo también la experiencia alucinante, porque además, teniendo en cuenta que Cachín es actor también, entonces el acompañamiento ha sido bastante particular y bonito, ¿no? Porque justamente entiende a la otra parte, entonces la guía ha sido como bien específica, siento yo, y como dice Fío, te deja proponer, es un director que conversa mucho y crea mucho, te escucha y crea mucho contigo en el momento, y eso ha sido bien, bien chévere. Porque justamente es comedia, entonces hay que estar como ahí. ¡Es jugar! No, hay que jugar. Entonces sí, ha sido disfrutable eso. No, hombre, no me lo pierdo, se vienen muchas películas peruanas. No, 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 no ¡Gracias!